¡Eso! Cantaré tu verdad Tú eres bueno, Dios, tu amor Me perdonó Moraré En tu presencia yo quiero estar Y sentir tu aroma reír Que fluye por todo mi ser Quiero darte una alabanza Que proclame toda la vida Tú eres grande y con gozo siempre vendré Adorarte mi alegría Yo te la debo al Dios bueno Que enga su sangre todo el día Puedo cantarte Recocijo, tú me brindaste Yeah, con gozo cantaré a él Y diré Cuán grato es tu aroma rey Yeah, yeah, yeah Yo vendré Humillado ante el estrado de tus pies Y te diré ven a mí Un abrazo de mi Padre sentir Hijo soy Por fortuna y gracia de mi Dios Alzaré mi voz a ti Te declaro tú eres mi existir Quiero darte una alabanza Que proclame toda la vida Tú eres grande y con gozo Siempre vendré a adorarte mi alegría Yo te la debo al Dios bueno Que en Dios su sangre todo el día Puedo cantarte de tus hijos Tú me brindaste Con gozo cantaré Y diré Cuán grato es tu aroma Sí, 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 sí Yeah, yeah, yeah Y diré Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y diré, cuán grato es tu aroma, rey Yeah, 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 con gozo cantaré a él Y diré, cuán grato es tu aroma, rey Yeah, 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 con gozo cantaré a él